Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a escuchar yo por primera vez Mexicanos al grito de guerra Un rap que revive momentos históricos de la historia Vaga la redundancia de México Y parece que está muy pero muy picado Es siempre muy importante mantener viva y presente la historia Para no volver a caer en los mismos errores Y para recordar a esos héroes que han forjado nuestra patria En este caso la de México Así que si me querés acompañar a verlo Quédate en este video ¡Mexicanos! ¡Hoy! ¡Nuestra patria! ¡Los hace un llamado! ¡Vamos! 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 ¡Citan auténticos patriotas! ¡Y valientes guerreros! ¡Nuestro deber! ¡Es defender nuestro país! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene lo chido! ¡Vamos! 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 ¡Y las gloriosas salas de la águila mexicana! ¡Nos protejan! Tremendo ritmo eh ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Cabrones! ¡Vamos! 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 en todo pasado recuerda oh patria mío en cada hijo hay un soldado de ejércitos aztecas preparados a la vez enfrentándose a muerte con las tropas de cortez españoles invasores superaron en vestituras de los guerros mexicas usando sus armaduras en 1810 inicial independencia con itarco dado el grito a la carga y su inclemencia y estiombres y mujeres con espíritu valiente murieron por un gran sueño Nación independiente 1820 La sangre no fue en vano De la ceniza resurge El imperio mexicano Cuando lo intentaron reconquistarnos Nación libre, soberana, al invasor Le confirmamos En el norte, los apaches atacaban sin cesar Atrapen a los traidores Nos vamos a fusilar Los niños robaron tejas alimañas insensatas En el álamo pagaron con masacre a los piratas Los yanquis expansionistas quieren más esos notorios Tienen marchando del norte, quieren nuestro territorio Tomaron Chapultepec con Descarri Con desquicio Lucharon hasta la muerte El batallón de San Patricio Arizona, Nuevo México y la Alta California Esa herida no se cierra, simplemente se transforma Pasaron muchos años desde la última ocasión Desde Europa se orquesta ya la próxima invasión El 5 de mayo empezaron las agresiones Los valientes a Kapoizla Vieron sin municiones Tretan al enemigo con rifles y con machetes Disparen con los cañones Venía muerte a los franceses En el campo de batalla el enemigo se destroza La victoria es mexicana De Ignacio Zaragoza Soldados Nuestro amado México Que lindo que está De miles de hombres y mujeres valientes Que dieron su vida Por una causa justa Por nuestra tierra Así es Libertad Hoy Nos toca a nosotros luchar Al ataque Por di độngía Dragotas Oh no Oh no Dios Con tus ciencias Comen todos sus fusiles Preparense para la acción Escuchar por todas partes Viva la revolución Con esta lucha interna No se pierde, no se empata Flema, tierra y libertad Viva mi general Zapata Aquel es traidor Vamos Te eriza la piel, te digo, ¿eh? ¡Ay! ¡Japoneses! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estadounidenses, japoneses, españoles y franceses! ¡Ya han probado de nuestro coraje! ¡Vamos! ¡Es un corazón guerrero y valiente! ¡Pero también lleno de ponte! ¡Nuestra unión, valores y espíritu! ¡Harán de este país! ¡Una gran nación! ¡Oh! ¡Qué bien, Dios! ¡Qué bien, eh! ¡Qué temón! ¡Qué temón, por favor! ¡Y lleno de pasión! ¡Historia, papá! ¡Historia pura de México! ¡En un rap! ¡Con un hermoso, moderoso ritmo, eh! no tengo palabras impresionante un temazo no la verdad la verdad que esto es arte es talento puro el encontrar la manera de meter todos esos hechos históricos en un rap y que quede una canción tremenda con mucho poder y con mucha pasión con ese mandamiento de tener presente la historia y no olvidar a todos esos héroes que han peleado a lo largo de ella en distintas épocas con distintas armas de distintas maneras para llegar a ser lo que se es hoy en día hay el méxico imagino para los mexicanos lo que debe ser escuchar esta canción y volver a tener presentes todos esos acontecimientos que es algo muy pero muy importante como dije al principio no la verdad que es tremendo el tema impresionante sí que felicitaciones y bueno la gente de méxico le mando un abrazo muy grande de la cara de argentina seguramente les guste mucho este tema si es así denle me gusta y suscribanse al canal tiene la camita estamos viendo muchos vídeos no solamente fútbol que tratamos mucho sino también canciones historia y demás movidas que tengan que ver con centro américa y méxico así que si les interesa suscríbase al canal sigan mientras que está en la descripción les agradezco a todos y un temazo un aplauso y nos vemos en el próximo